Para que sigan bailando el tema más popular del 81 ¡Ay! ¡Carmencita! Si Carmencita fuera mía en la tierra un hombre feliz sería Si Carmencita me adorara el guerrero porque yo no me casaba Si Carmencita me quisiera yo por ella toda mi vida diera A ver como graban entre la barra de cubanos los que están viviendo ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, ahora que canten ellos Carmencita me adorara el guerrero porque yo no me casaba Si Carmencita fuera mía en la tierra un hombre feliz sería Si Carmencita me adorara el guerrero porque yo no me casaba Si Carmencita fuera mía en la tierra un hombre feliz sería ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Bueno! ¡Fiena pa' pinchar! ¡Oye, cabalcita! ¡Esta bala es medio larga! ¡Oye, tocado! ¡Hispano! ¡Para! ¡Esta bala es medio larga! ¡Esta bala es medio larga! ¡Esta bala es medio larga! ¡Esto bala es medio larga! ¡Ah! ¡Para! ¡Esta bala es medio larga! ¡Que lindo! Mi cabalcita me adorara el guerrero porque yo no me casaba ¡Esta bala es medio larga! Oye, cabecita Bueno, ya se fue